Juego de terror, no? Bien, vamos a mentalizarnos que pasan cosas buenas. Muy buena gente, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy DonPapa y vamos a estar jugando como dice ahí arriba, acá, justo acá. Sí, Song of Horror. ¿Qué es este juego? Es un juego de terror al estilo Silent Hill, o sea, van a ver que la cámara es muy similar, y está en lo que es en desarrollo el juego. Está en desarrollo y hay una demo abierta que voy a dejarles el link en la parte de abajo, para que puedan descargarlo tanto en español como en inglés, como ustedes decían. Y no jugué nada, así que vamos a el jueguito. Acá está, Song of Horror, Song of Horror, Song of Horror. Canción de horror, sonata de horror, como ustedes quieran llamarlo, no sé. Vamos, nueva partida, dos controles, vamos a jugar con el teclado, W, A, S, D, R para escuchar en la puerta, esto es una mecánica muy buena que tiene el juego. Ok, no nos explica mucho que hace el chaboncito de este acá. Capítulo 1, la mansión Husher, ok. La puta que me parió, bueno. Con el mouse, por lo que vemos, movemos la linternita, nos movemos así. No, no, prende la linterna campeón porque me cago de miedo. Ahí está, bien. ¿Qué mierda hace acá? ¿Qué es esto? Ah, bien, la lamparita, ok. Una nota, inspeccionada, a ver. A mi queridísimo y muy literario esposo Sebastian, ok. Yo voy a poner la nota, no la quiero leer, así que si ustedes quieren leerlo y saber qué se trata la historia, le ponen pausa, inmediatamente lo ven, así que no se pierden nada del tema. ¿Qué es esto? Un reloj normal si te gusta las antigüedades. Un reloj normal si te gusta las antigüedades. Bueno, sí, campeón, no me interesan las antigüedades, así que nos vamos de acá. Ok, a ver qué es esto, campeón. Es que el tema de la cámara es muy parecido a tanto Siren Hill como Resident Evil los primeros. Ahí está, lo que le decía, escuchar la puerta, ver el oído. Puta que te parió. Ah, la cámara, la máscara esa. Bueno, no sé, no escucho nada, campeón. Si van a ver este video, la concha, toma, ¿de qué carajo pasa? Bueno, auriculares por favor y poner el volumen al mango, pues, si no... Ok, no podés abrirla, bien, bien, mejor entonces. Esa máscara no me gusta nada, eh. Una máscara tribal está colgada en la pared. No, en serio no me dio que está colgada en la pared, campeón. Eh, acá, vamos a escuchar. Esa máscara de mierda, boludo, la puta que te parió. No escucho una goma. ¡Ay, la puta madre, boludo! ¡Ay, la puta madre, boludo! Es un hijo de puta. Espere, espere. ¡Ay, Dios! Vení, vení para acá, vení para acá, vení para acá. ¿Qué hijo de puta me asustaste ahora? Este hijo de puta, este que está acá, me apareció y me tocó la mano y me cagué todo, boludo. Anda para allá, la puta madre. No, no, me pongo mal, tiene el brazo colgado y de repente siento algo y me cagué todo. Ahora, abrí la puerta, abrí la puerta, no pasa nada, no pasa nada, dale. Yo sé que esto, esto, esto es bueno para mí. El cuadro es enorme para un cuarto tan pequeño. Ok, y eso que a mí que me importa, ¿no? Digo yo. Me pongo muy nervioso con estos juegos, mal. Me pongo muy nervioso. Ay, no me desabrí la puerta aquella. Pará, 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 pará. No, no escucho una mierda, no. Es que no sé qué hay que escuchar específicamente para... Bueno, sí, mejor no podemos abrir la puerta o no vamos a la mierda, chau. ¡Ay, la concha de tu madre! Hola. Uy, no, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Esperá, 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 esperá. Yo me la mierda acá. Chau, nos vemos. Nos revimos en Disney, campeón. ¿Con cuál corro? ¿Con cuál corro? Uy, boludo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé, no sé. Es que esto de escuchar... No escucho nada. No escucho nada. Es como si fuera estática o viento, pero no escucho nada. Abre la puerta. Vale. ¿Qué mierda es esto? Ok, hola. Che, pero no hay nadie acá. ¿Cuál es la historia de este juego? No entiendo. El viajero. Me cambiaría por él ahora mismo. ¿Qué mierda es eso acá, chau? No entiendo. ¿Quién te trajo acá? ¿Qué es eso? Así que hay un teléfono en la casa. Husser no debía estar cuando lo llamé. Ninguna de las 30 veces. Uh, Husser está re muerto, me parece. A Husser se lo cagaron violando. Uy, Dios mío. Ese cierro ahí arriba me da un... Un cagazo. ¿Qué es esto? Un piano de pared. El nombre me resulta familiar. Himuro. Ok. Sé que mierda es Himuro. No sé si el tema de este juego es todo aleatorio. Porque la vez que vi el video no pasaba eso en la puerta que hacía tuc 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 tuc. ¿Qué es esto? Che, si ven que están medio aburridos los juegos porque estoy bastante... Jugando muy tranquilo, ¿no? No... No... No te tocas la puta que te parió otra vez lo mismo. Decí que te vi justo que estabas por tocar. Eh... Un haiku con un dibujo. Tiene una mancha rojiza en la esquina. Esa mancha debe ser sangre, campeón. No puedo mover cosas así. Esto es más sangre. O alguien le vino arriba del haiku este de mierda, no sé. Eh... A ver. A ver, a ver. Cómo mueve la colita. Si no la mueve... Porque la tiene rotita. A ver, pará. Para acá no vinimos, ¿no? Es una chimenea. A ver, vamos a ver la chimenea. Dios mío. ¿Quién carajo me manda? Hay unos troncos dentro de la chimenea. Quizá podría encenderla. Ah, mirá. ¿Por qué la encende, campeón? A ver, la puta madre. Acá hay una luz. Supuestamente así la puedo encender. Sí. No aparece un interruptor. ¿Ve? ¿Qué decía? No aparece... Ah, que el interruptor funcione. Uy, Dios mío. A ver, ¿qué hay acá? ¿Qué es eso? No, 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 no. Rascada acá, rascada acá, campeón. Escuche algo, escuche algo. Escuche algo. Te juro escuchalo. Escuche como... Algo que rascaban la... Espera, la puta que te parió, gato de mierda. Como que rascaban cosas. Nos vamos a la mierda acá. A ver acá qué hay. Yo me adelanto a lo que pueda pasar. No, acá ni nada, acá ni nada. Encima yo me quedo como tres horas mirando, escuchando la puta puerta. Ay, Dios mío. ¿Y esto qué es? Listo, qué mierda es. Puta que te parió. Bueno, le voy a dejar el link en la parte de abajo, como les dije antes, para que lo descarguen ustedes y lo jueguen. Es que las cámaras, las cámaras, boludo. Las cámaras son muy Silent Hill. Y esto de no poder ver qué carajo tenés adelante. Y gato de mierda, la puta madre. Esto de no poder ver lo que tenés adelante, te jode mucho. A mí me molesta mucho. A ver qué es esto. Campeón. Las velas le dan iluminancia tenue a la sala. Yo no veo un carajo de iluminancia tenue. Flaco, qué carajo estás flasheando. Esto qué mierda es. El reloj del péndulo en casa de mis abuelos había uno muy parecido. El maestro lo ha robado el chabón este, me parece. Andá a fijarte con quién te juntás vos. Un puñado de una vela, bla bla bla. No, ok. ¿Vosotros vinimos por acá no? O sí, sí vinimos por acá. Creo. A ver. Yo me atajo a todo. Me quiero tapar los ojos apenas veo algo fuerte. No pasa nada, no pasa nada. Es que... No sé si vine de acá... ¡Cállate la puta que te parió, boludo! ¿Qué mierda es eso? Las manos que te quieren violar. Me quieren toquetear las bolas. ¿Qué más? No, 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 no en tres. ¡No en tres! ¡No en tres! La puta que te parió, boludo, no. Si, una mano ahí. ¿Para qué carajo toqué el botón de L? ¿Qué mierda es esto? Agarra la notita, dale. Es que parece... El chabón cuando se agacha parece como que... Está más doblado de yo cuando me abría la espalda. Una... Un siniestro haiku. ¿Qué carajo es un haiku, maestro? Explícame las cosas. La puta que te parió. Sé que es un haiku. ¿Qué mierda de acá? No. ¿Qué es esto? Un cigarro. Están a medio fumar. Y bueno, capaz que iría a dejar de fumar. Yo qué sé. Un gramófono viejo. Ya acá hay un más... ¡Ah, esto, esto! ¡Mirá! Esto acá. Espera, no campeón, no. Esto, esto agarra, dale. Ahí está. Bueno, tenemos... ¿Qué se pueden usar? ¿Cómo? Esto, esto no funciona. Pero vos sos pelotudo. Tenés que agarrar a la cajita, cosés el cosito y lo descenden, maestro. A ver, vamos por la duda a escuchar de vuelta a ver si me agarro un cagazo otra vez. No, no pasa nada, no pasa nada. Había una de las habitaciones, les juro que se escuchaba un ruido... Pero abrí la puerta, campeón, dale. Se escuchaba un ruido... Como ahí, cuando agarra, viste, el pizarrón... Que hace... Así. Mal. Vamos, vamos. Corre, corre. Ah, con el jefe corre. Muy bien. Eh... ¿Qué de acá? Mirá. ¿Puedo pasar? Ah, pero podríamos ir a encender la chimenea, no? Con los fósforos esto. ¿Qué pasó? ¿Por qué se está...? ¡Ay, Dios mío! ¡Es la poncha de tu madre! Daniel no lo ha conseguido. ¡Daniel! ¡Daniel! ¡No! Ay, boludo, me caguito. Escuchar en las puertas antes de entrar puede salvarte la vida, sobre todo si está pasando algo extraño. Pero si no pasaba nada de extraño. ¿O sí? Ah, claro, la linterna estaba como titilando. Bueno, ahí dicen que... Suportés. Suportés. O sea, que apoyes el juego en Kickstarter... Kickstarter, que es una página justamente que uno puede donar plata para los juegos independientes como este, que está en desarrollo. Para que, bueno, si te gusta el juego, aportes tus buenos dólares o tus buenos pesos. Dos centavos, lo que vos quieras, yo no sé. Y, bueno, gente. Si quieres que siga jugando este juego... Nada. Vamos a tratar de hacer un límite de... De likes. O sea, si llegamos a los... 15 likes... No creo que lleguemos porque nunca llegue a un vídeo mío a los 15 likes. Algo que sea muy raro. Bueno, si llega a los 15 likes, hacemos la segunda parte... De este juego, que la verdad me gusta. Aunque me cague todo, me gusta. Está bueno, no es malo. Puta, me cagó más el... Me cagué más con el gato que me tocó la mano... Que con todos los juegos en sí. Dios mío, qué fracasado. Bueno, gente. Ya saben que si les gusta el vídeo, dejar su like. Suscribirse al canal. Dejar un comentario en la parte de abajo de qué les pareció el vídeo. Y, si ves posible, compartirlo con sus amigos para que seamos más gente en el canal todavía. Y así puedo seguir subiendo más vídeos todavía. Así que nos vemos, gente. Adiós. Bueno, nos vemos. Chau. Chau.